Muy buenas a todos, yo soy Chenker y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a ver Tintotalks 8 y ya de inicio pues nos ponen aquí de toda la spameada del nuevo DLC de Europa Nexus 4, vientos de cambio y el tráiler y demás. Esto ya lo hemos visto en el anterior vídeo que he subido en el canal, en el Dev Diary de Europa Nexus 4. Así que si estáis interesados podéis ver el anterior vídeo. Nos comenta por aquí Johan que continuaremos hablando de la parte económica del juego en la última semana se habló de todo el tema de cómo está constituido el presupuesto de la nación vimos los ingresos, los gastos, los sliders que venían otra vez del Europa Universalis 3 y hoy vamos a ver nuevos conceptos de la economía. Vamos a empezar con algo que ya nos adelantó por los comentarios Johan en el anterior vídeo que son los préstamos y la bancarrota. Nos comenta que funciona un poco diferente de previos juegos de gran estrategia de Paradox. Básicamente lo que tiene similar es que tú consigues el préstamo, te dan el dinero y pagas interés durante un periodo de tiempo. En Project Kaiser hay como nuevos cambios. Como podéis ver 10% de interés. Y otra de las cosas interesantes es que estamos pidiendo dinero prestado a los estamentos directamente. Nos comenta que en el juego no estás consiguiendo dinero prestado de un banco nacional o un banco nacional abstracto como lo dice por aquí Johan sino que los préstamos internos vienen de los estamentos que están disponibles en tu país. Los estamentos invierten el dinero que ellos tienen no solo con sus beneficios inmediatos de su propio poder sino de otras formas que puede beneficiar el país. O otros países que supongo que pone, pone Redacted. Supongo que habrá alguna forma de que los propios estamentos se rebelen contra los otros y financien a otros países o mercenarios o algo porque ya nos han adelantado que tienen sus propios intereses. No sé hasta qué punto llegará la independencia. Pero bueno, básicamente también invierten el dinero haciendo que haya dinero disponible para el país. Y ellos se benefician con intereses. Si los estamentos no tienen dinero para prestarte y no tienes más ducats, ducados esto ya es otro avance de que efectivamente se está tratando del Europa Neustrales 5 pues entrarás en bancarrota. Y nos dice que poder decidir a algún juego Europa Neustrales 4 casualmente será un poco más severo que la que está presente en el EU4. También hay otra manera de conseguir dinero puede ser enviar diplomáticos a algún país con tradición bancaria como los Peruzzi o los Bardi que estén dentro del rango diplomático para pedir un préstamo. Básicamente tienes que tener en cuenta que los tienes que pagar a tiempo y todo porque si no, básicamente no podrás acceder a sus préstamos nunca más. Así que por lo que veo es bastante más difícil como nos están presentando todas las cosas me vuelo que es bastante más difícil que el Europa Neustrales 4 porque ya de inicio tienes 10% de interés el tema de que si literalmente nadie te puede prestar dinero pues te entras en bancarrota aunque tengas que pagar las pipas de la tarde que estás comiéndote con tus amigos en el parque pues bancarrota, ¡pum! Así que vaya locura. De momento solo nos han dicho que la bancarrota será más severa que el Europa Neustrales 4 no nos han entrado en detalle de momento. Vale, conceptos clave, conceptos core. Vamos a ver. Nos habla ahora de los tooltips de... ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Vale, esto es algo que comenté no sé si la semana pasada o hace dos que me gustaba mucho el estilo que tenía el Victoria 3 y el Crusader Kings 3 de presentar la información a través de los tooltips que tú mantenías el botón encima de una palabra clave o lo que sea y te daba la explicación de cada cosa. Tiene pinta que será similar en el caso del Project Kaisar o el Europa Neustrales 5. Así que me gusta. Como podemos ver hay varias cosas subrayadas. Supongo que puedes poner encima el ratón y que se te abre toda la pestaña y demás. Vale, aquí nos está enseñando la localización de Kalmar. Es un pueblo, nos detalla qué provincia y por qué país es de propiedad. En este caso de Suecia. Y nos indica la población, el material B. La materia prima debe ser una especie de tradigut. En este caso es piedra. La religión dominante, me gusta. Ahora habrá mejor representación de la religión y las culturas. La cultura dominante. La base impositiva 0,42. Dentro de qué mercado pertenece. En este caso el de Riga. El tema de la comida. Supongo que si se produce más de lo que se consume pues aquí saldría positivo. En este caso es negativo. Menos 4. Es decir que los ciudadanos o los habitantes, la población en general de esta localización, consume más comida de la que producen en su totalidad. Y aquí tenemos unos placeholders. Que será el clima, la topografía, la vegetación. Esto tenemos que acordarnos, no sé si era el tercero o el cuarto, que nos comentó que todas las localizaciones tendrán tres diferencias clave. Y es esta, el clima, la topografía y la vegetación. Que con estos tres variables podrán tener cada uno de las cosas. Pues esto es clima árido, continental, ártico, topografía, montañosa, pum pum pum. Vegetación, si es en la jungla, si es en árboles, en tierras de cultivo, etc. Después tenemos la comida en Kalmar. Esto debe ser entrando ya en la pastaña de comida. Y nos comenta ya, bueno, podemos ver directamente que no es autosuficiente la localización de Kalmar. Y depende del resto de la área. No sé si se calculaba por la área o la provincia. Creo que es la provincia. Básicamente, dentro de una provincia tienen que ser autosustentables. Esto es lo que he entendido yo. Al menos que lo compren del mercado local. Es decir, si en toda la área no hay suficiente comida, bueno, en toda la provincia, perdón, no hay suficiente comida, tendrán que comprar del mercado local. Y aquí podemos ver como los modificadores de la producción de comida. Si hay tema campesinos o esclavos, producen comida. 5.000 y pico. Pues aquí tenemos el surplus, supongo que son. Que esto es todo, esto básicamente es todo lo que se produce. Después, como es continental, que es el clima, hay un más 10%. Pasa un río por ahí, 5%. Es una localización costera, más 5%. Es un pueblo, menos 10%. Economía tradicional, más 18%. Serdom, más 5%. Servidumbre, sería en español. La satisfacción estamental de los campesinos, como los peasants, más 12,5% y administración feudal, más 5%. Después, aquí abajo, podemos ver que el tipo de población y su consumo. El que consume más son los propios campesinos, los peasants. Así que básicamente producen menos, ya no solo para ellos, producen menos de lo que gastan, vaya locura. Y como podéis ver también, hay muchísimos burgueses que consumen un montón de comida y no producen nada. Me gusta mucho el tema de los modificadores, que impactan a cómo se produce comida en una localización. Está bastante bien. Y nos comentó también que si los graneros en Ostrasmalland, que es la provincia, si los graneros están casi llenos, se vendería el excedente al mercado local. Pero solo se conseguiría un 56% de profit, de beneficio, ya que solo tenemos un 56% de control en Calmar. Que eso también lo vimos en un anterior Team Total, vale. Esto también impacta la venda de comida. Así que cuanto más control tengamos, más beneficios sacaremos y producimos comida de más. Si toda la provincia le falta comida, tendremos que comprar la comida al mercado local al 100% del precio. El precio de la comida es diferente en cada mercado. Y depende básicamente del volumen y de cuánto se produce, demanda y oferta. Vamos a pasar ahora con los impuestos. Y tenemos al Tax Base, que es lo que vimos en el anterior, creo, Team Total, que es lo que paga un estamento de base. Podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos el impuesto, el máximo que podemos aspirar, el que hay ahora y el potencial, que debe ser el de próximo mes o lo que sea. Y como tenemos un 56% del control, pues tendremos un 0,42. Y aquí lo podemos ver desglosado también. El Tax Rate, la Tax Base, aquí podemos ver que el que más se tiene que pagar o el que más paga es la nobleza. Como estamos incrementando el contor de Kalmar hacia el 58.2, la base impositiva se incrementará poco a poco. Y si llegamos a tener 100 de control, pues tendremos el 0,76 este. La nobleza y los burgueses tienen bastante poder en esta localización en concreto y los campesinos casi nada. Una cosa interesante es que, por ejemplo, podemos ver la diferencia entre el máximo que se puede taxear por el tema del control y el potencial. Toda la diferencia es dinero que se queda en los estamentos. Es dinero que pueden prestarte a ti como país o pueden invertir en, supongo, edificios o lo que sea, o hacerse más ricos. Así que no siempre te interesará tener el control alto o puede que la Tax Rate la quieras bajar para que paguen menos dinero. Podemos ver que en la nobleza le estamos sacando 0.02 y en los burgueses 0.03 aquí en impuestos. Después tenemos Raw Materials, que serían materias primas. No sé cómo se traducirá oficialmente, pero diremos de momento materias primas. En los tooltips nos pone lo de materias primas y también operaciones de recolección de recursos. Cada localización tiene una única materia prima que se puede recolectar o algo que se puede extraer, como el tema de madera, piedra, grano, cobre, ámbar. Y también tenemos otras formas de ganar acceso a materias primas que solamente poseyendo y controlando las localizaciones. Solo los campesinos y los esclavos trabajarán en recolectar las materias primas y cuántos de ellos trabajen dependerá con grande es la infraestructura que ha sido construido para eso. Las poblaciones que estén trabajando no estarán produciendo comida, a no ser que tenga relación con la comida, como puede ser el grano. El máximo tamaño de la infraestructura depende de la población, el desarrollo, las tecnologías y las Societal Values, que serían los valores sociales del Europa Universalist 3. Eso que vimos que también son sliders. Muchos sliders en este juego. Y aquí tenemos Raw Goods. Producimos uno de piedra cada mes con mil esclavos o mil campesinos. O una mezcla de los dos, claro. Que después son vendidos por 0,70 en el mercado de Riga. Cuando esté el máximo de mejorado, Calmar puede tener 12.000 trabajadores en ella. Expandiendo las minas, costará 44.45 y tardará 180 días. Y permitirá que mil campesinos o esclavos más estén en las minas de piedra. Durante la construcción necesitaremos madera, ¿vale? Que se comprará directamente en el mercado. Y por último nos comenta que hemos mencionado las construcciones anteriormente en el Tooltip. Y la próxima semana hablaremos de cómo funcionan en el Project Kaiser. Así que la semana que viene será todo el tema de construcciones en Project Kaiser o en Europa Universalist 5, presuntamente. Así que eso ya va pintando cada vez mejor. Me gusta bastante como están planteando de momento en esta parte de la economía. No me acaba de convencer cómo está el tamaño de la interfaz. Me parece un poco raro. Quiero verlo todo cuadrado. Quiero verlo en la interfaz general y cómo interacciona una cosa con otra. Quiero yo con mi ratón seleccionar aquí, ponerme encima de Suecia, ver la pestaña que se abre, cómo se siente. Hasta que no sepa eso, rarete. Y tan bueno, lógicamente quiero verlo todo. Pero me gusta lo que estoy viendo. Soy un poco escéptico también. Quiero ver cómo acaba saliendo todo. Y por último, vamos a ver qué nos dice Johan y si nos revela algo más. Aparte del Depthiary como tal. Ya nos avanza que el comercio no será igual que el Europa Universalist 4. Que no son direcciones estáticas de comercio. Vale, algo que nos ha avanzado ya, Johan. Es que suelten las perlitas, Johan, que es increíble esto, eh. Vale, a ver. Lord Barangia, que es un diseñador de árbol de misiones del Europa Expanded, creo. Nos comenta que le encanta ponerle impuestos a los campesinos. Que quieren acumular todo el dinero para ellos. Y dar excepciones a los impuestos a la gente pobre de mi reino. Como el clero y los dobles. Y Johan le comenta que no ve fallas a ese plan. Ok, a ver, ¿qué más? El tema de los mercados nos hablarán de aquí dos o tres semanas. Vale. Oferta y demanda en la economía. Esto es real. Y nos dice que sí. Banking countries. Nos dice por aquí. ¿Son los países bancarios una forma de países sin tierra que mencioné anteriormente? Y nos dice que sí. A ver, ¿qué más? Nos comenta que lo que hemos visto anteriormente. El del préstamo. A ver si lo veo. Aquí que mantiene pulsado por pedir un préstamo. ¿Qué será una opción? Podemos hacer confirmar o mantenerlo. Hay las dos opciones que se puede configurar en opciones. Y nos dice que hay el mapa de Indonesia. Es verdad que no hemos visto nada del mapa. Ahora lo veremos. Y nos dice que Masha Pajit es bastante interesante en el inicio. Y nos comenta por aquí también que no solo habrá recursos o materias primas. Habrá otros recursos, supongo. Pero lógicamente no creo que solo trabajen los campesinos y los esclavos. Sino que puede que haya un recurso más avanzado y tenga que trabajar los burgueses o algo así. Ya veremos. Cada localización solo puede tener un material. Pero hay muchas otras formas de conseguirlas. Y nos dice por aquí que el tema esto de los países bancarios, estos, supongo, familias bancarias y demás, se hablará, no serán los estados soberanos como tal, sino será algo aparte. Me viene a la cabeza todos los gremios de artesanos del Stellaris, todos los que van viajando de los Stellaris, que realmente no son una nación como tal. Son un gremio, son, creo que hay también científicos. Bueno, estos que puedes utilizar y que varios países pueden interactuar con ellos. Yo lo veo más así. Y nos dice que se hablará más adelante en otro Dev Diary. Y nos dice, ¿qué pasa si tú tomas un préstamo de otro país y después conquistas este país? ¿Se cancelan todas las deudas? Y nos pone que sí y carita sonriente. Vale, vale, mola. Vale, nos confirma, por ejemplo, que el banco de Medici tiene unas mecánicas únicas también. Oye, es que cuántas cosillas que nos suelta aquí el Johan, ¿le gusta hablar? La mitad de perritas que suelta son en los comentarios y no en los Tintotalks. Uff, más cosillas, mire. Los vasallos podrás tener los de mismo color que tú y es una game rule. Los Fugger, otra familia bancaria. Solo dejé que los burgueses coman hamburguesas, ¿cómo? Tendré un burgués con bacon y cheddar para comer hoy. Bueno, esto ya es un poco de idas de cabeza de la gente jugadora de juegos de Paradox. Es común esto. Uh, mira, esto también es interesante. Lord Lambert, que es un youtuber que sube sobre todo contenido de Ambenar. Le he visto hacer clashes de los devs de Ambenar, probando con las nuevas versiones del Bitbucket y demás. Y hace entrevistas relacionadas a Ambenar, que también cubre los Tintotalks. Tintotalks nos dice que, bueno, pregunta del tema de los bienes manufacturados y demás. Y nos confirma Johan que la tela es un material, una materia prima y se hablará la próxima semana. Aquí pregunta a los vasallos que son más parecidos al CK3 o al Europonisales 4. Nos comenta que en el Europonisales 4. Las logísticas las haremos más adelante también. Crecimiento, migración, promoción. Se hablará también en un próximo DevDiary. Y poco más, ¿vale? Y por último vamos a ver la fotico que nos ha dado de Mashapahit. Está bastante detallado, mola, mola. No sé si que me convence este mapa con los arbolitos y tal. Sí que me gusta, pero no sé hasta qué punto me gusta cuando se entremezcla con los nombres. Y son nombres de localizaciones, no son nombres de países que se veía más en grande, ¿sabes? No sé si me hago entender. Pero, por ejemplo, todo el tono del mar y todo, sí que me encanta. Se tendrá que ver. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Ya nos hemos explicado suficiente. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Dejame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes unirte también a los miembros del canal si quieres apoyar al canal directamente y hacerte mecenas. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Odiós!